Música ¡Hijaos de la puta! Me voy a comentar muy topechao Acá ya es que vamos a cantar marinero de luz, eh Pero que haces...ahhhh, mierda Venga que te meto un palo que te había Mariencarni, Mariencarni, levanta ahora mismo si no quieres que te metan una pata en la seta Ya te estás tomando el carajillo mientras te duches Pero mamá, ¿estás menopáusica o qué? Lo que me acaba de contar la charitrini ¿Pero qué pasa? Me han teño que sujeta entre la maruja y la leo Y a la que le venga por voluntad real se convertirá en la esposa del príncipe Hostia puta Iba yo de peregrino y me cogiste de la mano Y venga escaleras, hasta el coño ya todo el día igual Y cuando esté haciéndola repelente con los pajarillos coge el cuchillo jamonero y le mete una puñada Pero estáis loca del coño, es la princesa la heredera Me cago en la madre que te parió haciendo el pino ¿Por qué ibas a hacerlo hijo de mi vida? Has sido la reina, le ha dado un ataque en el coño y te quiere matar ¿A mí por qué? Pero si ni cotizo Porque estás celosa perdida Desde que te crecieron las tetas tiene una envidia que no puede con ella Así que tira para dentro, escóndete en el bosque y no pares No pares de correr hasta que la gente te hable en portugués Tira, y no vuelvas que esta te raja Que está muy loca, que le ha puesto hasta whatsapp a un espejo Anda tonta, que la primera es gratis como el chocho de la cátiz ¿Qué? ¿Qué? Es un puto tenedor, hija de mi vida Estos me han insultado Hija de puta me han llamado Pero me lo paso por la brinca Que me tienes aquí más aburría que los alcaciles con esos libros sin dibujos ni na' ¿Ya hablo de putas latacones? Los libros más cachondos del mundo no tienen dibujos Posera en la sombra de Grey ese Pero en mi mundo, los libros tendrían pollones como caceroles Atiende esta Uy, si es que estás loca del coño Que no me vuelvas a arañar este capo O te ahorco con el lazo, una de dos Me cago en la coneja que nos echó a los trece Me voy, me voy, me voy ¿Candela? ¿Eso era un conejo pa'l lanchín? ¿O es que el desayuno estaba caducado? Bueno, que igual ¡Don Conejo! ¿Lo ve? ¿Lo ve? Otra vez ya me torré Muy buenas tardes, tenga usted Me voy, me voy, me voy ¡Don Conejo! Ay por dios lo que corre el jodío Ni nadie a donde ira con tanta prisa Eso me entero yo ahora mismo ¡Chacho! No, 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 no Cuando la vaca amenaza No se escapa nadie ni montándose en una calabaza Y a todo esto ¡Limpia el suelo, marrana! Y ese es Isás Perez El inventor de este barco Y el que hizo el submarino que está puesto en la rotonda de Cartagena Vaya braguetazo a pegar a la nenica Ja puta Y ese no sé quién es, pero tiene una pinta de putero Mírala, si podría ser su nieta Uy, qué asco Y esa es la Marquesa de Pliego Una pastillera de mucho cuidado Mira que ojillo lleva Vamos a colocar a la cabrona Luego, si quiere, le pillamos rulas ¡Jajajaja! Esta mañana me llega mi hija y me dice ¡Ay mamá, que no me entran los vaqueros! ¡Jajaja! Y le digo ¡Pero ni los vaqueros ni los indios con los feaqueres, cabrona! ¡Jajajajaja! ¡Ay, yo también, hija de bote! ¡Feliz Halloween, chicos! ¿Truco o trato? ¡Trato! ¡Trato! Me la polla un rato Gracias al cielo A la tierra y al mar Te puedo amar Ahí llega Fernando Con su pan duro Por su culpa estoy mella De aquí me quiero mudar Me tienen muy harta ya Y alguien voy a asesinar ¡Chacha! ¿Qué tal? Pues hasta el coño ya ¿Qué te ha pasado? ¿Tú te crees que se me ha colado la trina y la charcutería Cuando me estaban picando el tocino Por poco la arrastro No me cuentes tu vida ¡Mari! ¡Los colines! ¡Que te pesa la seta! Siempre quise Comprarme en Murcia un solar Para hacerme un pedazo barraca Y ser huertano Y dice ¡Aprolto! ¡No! Usted no está tan borracho Entonces circule Vaya puta mierda ¡Ca y ahorita está más bonito! ¡Austin Powers! ¡Vas a morir! ¡Espera! 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 ¡Austin Powers! ¡Es Martulo! ¡Es Martulo! Y venga escaleras Hasta el coño ya Todo el día igual La buena hada Amparo, la buena hada Mari y la buena hada Conchi Uy, qué resaca tengo, Mari, creo que voy a votar ¿Qué haces formalidad, Conchi? Amparo, tampoco vengas organizando que no has cosido en tu puta vida Perdona, pero los reyes magos de pequeña me trajeron el tejenova Anda, súbete al taburete y hazme de modelo, aunque pese 120 kilos Anda, trae ¿Me cago y...? Esos son problemas de tiroides, lo sabes perfectamente Hala, tapá, a ver si te callas, como los loros ¿Qué hija de puta vas a hacer esto tu vida? Bueno, este 2017 será recordado como el año del despacito YouTube ha desvelado lo más visto este año Y no han sido solamente los vídeos originales Algunas parodias llevan ya millones de reproducciones Shakira En las voces de los youtubers Keunam y Hermoti Y este, el vídeo más visto en España en 2017 No soy de Frida Caro, no, no, no Ni de Antonio Machado, no, no, no Yo no leo nada raro, no, no, no La escultura pa'l de al lado, no, 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 no A clases de spinning me he apuntado con mi hermana Llevo ensaladas y a pavo una puta semana Nunca había tenido un hambre tan grande Le he metido mano a todo el fiambre He hecho un pedido a las 2 de la tarde Y ya son las 4 Tulana, ¿quieres comer que se te va a enfriar la paella 3 delicias? ¡Me tenéis hasta la pipa del coño! Tulana, por Dios ¿En serio tiene que ir mi padre a la guerra que ni se le levanta? Pa' eso el médico ya me ha recetado unas pastillicas azules Y si no va y le pregunta a tu padre ¿Me lo estás diciendo puto en serio? ¡Ay, qué rezaca! ¿Qué rezaca? Y yo todavía me duro y eso que la fiesta me la pegué hace 1500 años Y mi compadre diciéndome, vamos pa' esta discoteca Y yo que ahí no, que nos ponen a razón Pero como el mamón quería ligarse a una gachique Trabaja y de camarera Pues ya, encajonos vivos ¡Las caras, Juan! Instagram, que vicio al my god Que vicio al WhatsApp Que vicio al Fortnite Pero si ceno una coliflor Me da una depresión mortal Y a la media hora estoy desmayada Yo quiero un costillar O una ración de bravas ya La llorza no me va a abandonar Oh, que aún I'm G Ven, canalos va a abrir Hola gente bonica, ¿qué tal? Bueno, pues básicamente hago este vídeo para deciros que os como la cara Que mil gracias por estos 10 años ibéricos A quienes estáis desde el principio Quienes os habéis unido después A todas esas creadoras y creadores de contenido maravilloso Con los que he grabado vídeos a lo largo de estos años Que se me han pasado así Pero que también han sido como toda una vida Porque ha pasado de todo O sea, hay vídeos que me han llevado Programas de televisión El Despacito con Hermoti Vídeo más viral de ese año O sea, que... ¿Quién lo iba a decir? Cuando empecé en 2010 Así que... Nada, como diría Lola Flores Levanta esa copita, brinda conmigo La gente que está en sus casas Los que están fuera de sus casas Que mil gracias Por otros 10 años ibéricos más Y que seguiré ahí Haciendo más y mejor Muchísimos besos Chao Ya Ya